¿Qué es blockchain? Explicar qué es blockchain no es algo que es tan simple. Y vamos a partir exponiendo que, a nivel de analogía, es explicar internet. Levanten la mano quién sabe cómo funciona internet. Sin embargo, todos lo hemos utilizado hoy día. Y lo más seguro es que lo vayan a utilizar, si es que me pongo muy aburrido, van a empezar a revisar WhatsApp, Twitter, todas las redes sociales. Por lo tanto, explicar los elementos tecnológicos que nosotros tenemos es algo que es bastante complejo sin pasar a aplicaciones. Es muy abstracto. Ciertamente, blockchain y criptomonedas han tenido bastante palestra. Por lo tanto, es bueno entender qué es la tecnología, qué puntos son importantes para poder revisar. Bajo mi formación como abogado, puedo establecer ciertos elementos regulatorios iniciales, los cuales podemos discutir posteriormente. Y vamos a hacer una revisión aproximadamente en 20 minutos, los cuales van a ser los conceptos clave. Finalmente hay un periodo de preguntas, en los cuales está todo permitido. Y ese es el contexto. Me gustaría poder realizar algo bastante dinámico. Así que, por favor, si tienen alguna duda o algún punto, más que libres en preguntar. Ah, faltó presentarme. Mi nombre es Martín Jofrez, yo soy abogado, soy oficial de cumplimiento en CryptoMarket. CryptoMarket es una empresa, es un mercado en el cual las personas pueden intercambiar valor, pesos, a criptomonedas. Primero, nosotros partimos en noviembre del año 2016. Hoy estamos en Chile, en Argentina, en Brasil, en España. Y esta semana abrimos México. Eso se hace público. Y hemos tenido en este momento más de 150.000 clientes. Eso es bastante impresionante, ya ha sido bastante trabajo. Ahora, ¿cómo parte todo esto? ¿Cuál es el inicio en sí? El año 2008 se produce una crisis bancaria, en la cual todo el mundo se remece por cómo los bancos determinaron el riesgo en la sociedad. Y porque habíamos confiado en determinadas entidades centralizadas, nuestra confianza como sociedad se vio perjudicada. Dejamos de creer en los bancos. Ahora, una persona anónima, en este momento, determinó que no solamente había que dejar de creer, sino que había que crear un sistema alternativo. ¿Y cuál es el sistema alternativo que nos permitiera ser independientes respecto a órganos centrales? Bancos, por ejemplo, como bancos centrales. Y con esto parte un concepto que se llama blockchain. Blockchain es una tecnología. ¿Ok? Y vamos a definirla. Pero es una tecnología. Blockchain no es criptomonedas. Vamos a hacer la diferencia. Blockchain es tecnología. Lo más macro. Blockchain es la tecnología a combustión. ¿Ok? Sobre eso hay distintos tipos de combustiones. Combustiones pueden ser a carbón, petróleo, distintos sistemas. El 3 de enero se genera un primer bloque, que es un punto bastante importante respecto al desarrollo de esta tecnología. Blockchain en sí es una base de datos encriptada y distribuida. ¿Suena algo así? ¿Alguien puede entender respecto a esto? Es una base de datos, solamente que está encriptada y distribuida. Pareciera que no es gran cosa una base de datos, una base de datos más. ¿Cuál es la diferencia respecto a las bases de datos usuales? Supongo que ustedes mismos acá manejan una base de datos, ¿no es cierto? En la cual tienen acceso. Hay dos elementos que lo hacen bastante específica y bastante interesante. Una que está encriptada. ¿Ok? Y eso tampoco pareciera que es tan interesante. En todos nuestros celulares seguramente tenemos una base de datos encriptada, que es WhatsApp. ¿Ok? Cada persona, cada vez que yo envío un mensaje, está encriptado, de punta a punta. Por lo tanto, no puede ser interceptado. Y para poder escribir en este lenguaje, tengo que hablar este idioma, esta encriptación. Pero se produce un nuevo elemento, que es distribuido. Distribuido. Este concepto es distribuido. Distribuido. Usualmente nosotros estamos acostumbrados a los elementos centralizados. ¿No es cierto? Jefes centralizados, sistemas de estructuras de poderes centralizados. ¿Y qué es lo que produce? Cuando nosotros necesitamos validar un mensaje, una realidad, necesitamos acudir al órgano central. Esto no es muy eficiente por varios conceptos. Uno es que dependemos completamente de la base central. Por lo tanto, si esa base falla, es hackeada o tiene algún problema, no parece ser tan sostenible. Tenemos luego la evolución, que es un concepto descentralizado. Tenemos ciertos puntos, los cuales luego expanden la información. ¿Ok? Y esa constituye una evolución en sí. Block Team genera una nueva etapa, una nueva forma en esta base de datos. Y la distribuye. ¿Y cómo la distribuye? En este concepto. En la tercera evolución. En la cual cada punto en sí es equivalente. Y es un validador en sí de toda la información. No sé si entiendo un poco este concepto de diferencia entre centralizado, distribuido. Esta base de datos, encriptada y distribuida, genera un punto bien importante. ¿Y por qué? Esto es reciente. Los bancos afectados por masivos hackeos. Base de datos centralizada. Hackeamos una base de datos, hackeamos los bancos. ¿Por qué este sistema produce tanto interés el hecho de una base de datos encriptada y que está replicada en varias partes en el mundo? Porque genera un nuevo sistema de confianza, en el cual no necesitamos de entidades centrales como garantes de confianza. ¿Y qué significa eso? En palabras más simples, confiar entre las personas se hace más barato. Se hace más simple y podemos hacerlo en forma independiente del idioma o de las monedas o cualquier concepto de divisa. Y eso es genial. Esto realmente produce un cambio. Sin necesidad de garante central. Y esto es complicado. Porque no todo el mundo, la forma en la cual nosotros tenemos nuestra estructura usual, la excluir la necesidad de un garante central, no le parece tan interesante a todo el mundo. Más concreto, si al notario le decimos que ya no es necesario, no le parece tan interesante. Si a los bancos podemos plantear que existen formas alternativas, quizás tampoco les parece tan interesante. Si a las votaciones podemos hacer una votación directa, sin necesidad de representante, tampoco parece tan interesante. Hay ciertos elementos a los cuales los garantes o los intermediarios sobre algo es complejo. Y esta realidad sobre lo que es la tecnología blockchain y las criptomonedas, que es una aplicación en sí, tecnología completa, una aplicación, criptomonedas, de una sola línea, ha sido incluso baneada en ciertos países. No están, están prohibidas. ¿Qué países son los que lideran estas prohibiciones? China, Bolivia, Ecuador. Y hay ciertos otros países que han hecho baneos en forma implícita, a través del cierre de cuentas, por ejemplo, de bancos. Es el caso que pasó recientemente en Colombia, bastante complicado. Pero el punto es que a nivel global, si analizamos el mapa, podemos ver que excepcionalmente existe el baneo. En las regiones líderes, Estados Unidos, Unión Europea, existe una aceptación. En la economía más grande de Latinoamérica, Brasil, aceptación. Por lo tanto, baneo no es la excepción, no es la regla general. Blockchain como tecnología. Puntos esenciales que hay que entender respecto a qué elementos deben ser analizados para plantear una regulación. Primer punto. El desarrollo de esta tecnología tiene ciertas aplicaciones, que son llamadas criptomonedas, que son las cuales el criptomarket le permite el intercambio. ¿Es necesario establecer un sistema, un marco regulatorio inicial para poder hacer esta actividad? Me gustaría preguntarles, ¿consideran que es necesario establecer una regulación específica? No. Nosotros tenemos esta posición. Nuestra garantía, nuestra constitución, nos permite ejercer cualquier libertad, actividad económica que no esté prohibida por la ley y la moral o las costumbres. Es muy importante. El derecho a emprender, el derecho a desarrollar una actividad. Blockchain y las criptomonedas en sí han tenido y hemos defendido nuestro derecho en cortas apelaciones, en tribunales de libre competencia, determinando que este ha sido el punto esencial y la forma en la cual nosotros podemos ejercer esta libertad. Este año, como lo decía Constanza, ha sido un año realmente impresionante. A nivel regulatorio, cuando analizamos las implicancias sobre blockchain o cuáles han tenido, o cuáles han sido los hitos puntuales, tuvimos por primera vez un reconocimiento por parte del servicio de impuestos internos, en el cual lo establece como activos no monetarios. Establece que, por ejemplo, la compra-venta de criptomonedas no paga IVA, lo que es muy interesante. Y así parte, se va saliendo de una tesis de algo no reconocido, algo oscuro, algo que no se tiene conocimiento, a algo reconocido, algo que paga impuestos, algo que está inserto en la sociedad. Parte de la tesis que se establece respecto a las criptomonedas es el concepto de anonimato. El anonimato establece que una persona puede intercambiar valor en forma anónima. Una forma de poder entender cuál es el concepto que más bien se aplicaría, para ejemplos más concretos, es respecto a un correo. Cuando uno envía un correo, ¿es anónimo ese correo? ¿Alguien pensaría que es anónimo? No. La verdad es que tenemos una dirección en la cual podemos ver un contexto, un resultado, un mail, y un contenido, y sobre eso podemos tener una referencia. Ahora, ¿podemos acreditar que la persona que está detrás de la pantalla sea efectivamente esa persona? No. Por lo tanto, más bien que un concepto de anonimato, hablamos que existe un concepto en blockchain sobre este eudónimo. Que es una persona que se relaciona sobre una determinada wallet o dirección de correo, y que con eso permite transferir valor. ¿Alguien tiene criptomonedas? ¿Acá? ¿Qué criptomonedas? ¿Lo han ido ocupado para intentar pagar algo? ¿O solamente para cuáles son los usos? ¿Han escuchado hablar sobre la chaucha? Sí. Ya, perfecto. Vamos a hablar también sobre distintos tipos de activos y la generación de cada uno. Pero lo que quiero, mi punto específico respecto al seguimiento sobre la línea de blockchain, sobre la tecnología, es respecto a la referencia y sobre el elemento de anonimato. ¿Es factible establecer un seguimiento sobre todo el flujo de transacciones que se realiza? Sí. Es tanto así que puede volver incluso al bloque número uno, al de la creación. O sea, el sistema de blockchain busca a través de generar un sistema transparente, público, hacer un seguimiento perfecto de cómo se va transfiriendo valor. La complejidad es que dentro de los participantes en este intercambio de valor pueden haber personas en las cuales tengan seudónimos y que no exista una relación. En la región, a nivel regulatorio, vemos que hay un atraso bastante importante respecto al reconocimiento de esta actividad. En Chile existe una discusión respecto a la unidad de análisis financiero, la inteligencia, que es la agencia de inteligencia financiera, que tiene por objetivo prevenir el adactivo o el financiamiento del terrorismo. Y nosotros, como empresa, estamos registrados como sujetos obligados. Nosotros reportamos las operaciones sospechosas y actualmente en la unidad de análisis existe un grave problema porque hay una discusión. ¿Son sujetos obligados los exchange o no son sujetos obligados? ¿Deben reportar o no deben reportar? Nosotros no inscribimos, nos registramos y nosotros reportamos. Pero existe una discusión sobre si efectivamente esto es así o no. Así lo ha manifestado el director. Pero el punto y elemento central es ¿es posible hacer prevención de lavados activos? ¿Es posible hacer un monitoreo de las actividades de quienes transan? Sí, es factible. Y nosotros lo hacemos. ¿Quién ha escuchado hablar de las ICO? de los ITO. Sobre blockchain y sobre el en sí de las criptomonedas se ha permitido un nuevo concepto que ha sido la forma en la cual nosotros intercambiamos valor. Ahora hay ciertas personas que han permitido determinar una nueva forma de levantar capital. Es algo que es muy importante para el emprendimiento y lo han hecho a través de establecer empresas y desarrollos futuros. Hacerlos públicos y con ello hacer una recaudación de dinero. Sobre esa forma ha sido se llaman generalmente ICO o ITO. La diferencia se las puedo compartir después en un paper para que lo puedan tener. Pero el punto que quiero destacar es que la forma en la cual se levanta capital o la forma en la cual nosotros interactuamos para poder iniciar un nuevo emprendimiento está cambiando. Hoy respecto a una idea pueden participar todo el mundo para poder financiar un emprendimiento. Y eso no pasaba antes. Por lo tanto los emprendimientos también empiezan a competir entre sí. Criptomonedas. Blockchain. Blockchain en sí entonces constituye la tecnología general en la cual permite sobre se desarrollan las criptomonedas. Sobre blockchain como tecnología en general hay una aplicación son las criptomonedas. Distintas criptomonedas tienen la más conocida es Bitcoin. No sé si la han escuchado. Ya, esa es la más conocida. Así hay más de mil criptomonedas con distintos tipos de precio. Distintas criptomonedas ahora la pregunta es ¿por qué hay tantas criptomonedas? ¿es necesario? ¿en qué están haciendo? Cada criptomoneda en sí tiene ciertos podría decirse superpoderes o atributos que permiten establecer. Vamos a hablar sobre eso en este momento. La primera generación que nace con Bitcoin respecto a las criptomonedas que es una aplicación un desarrollo puntual respecto a la tecnología blockchain permite transferir valor. ¿Sabían que un Bitcoin para que se transfiera de un lado a otro de un wallet a otro se demora diez minutos al menos? Diez minutos. ¿Se imaginan pagar un café y el pago de ese café se demore diez minutos? no tiene mucho sentido. Y eso lo manifestó en la sesión de la Comisión de Hacienda sobre cuál es la efectividad de usos de pago sobre la primera generación de criptomonedas. Pero volvamos a esto. Cuando se analiza Bitcoin estamos analizando la primera versión de criptomonedas que está desarrollada en el año 2009. Ya tenemos casi nueve años de desarrollo de avance. Y la primera generación marca un cambio de criptomonedas. Permite transferir un valor de un wallet a otro en proceso en periodos de diez minutos pero con una seguridad enorme. Bitcoin lo ha matado infinitas veces. Ha subido, ha bajado de precio infinitas veces. Pero lo que lo más elemento más destacado es que no ha sido vulnerado, no ha sido hackeado. Y eso no lo puede decir muchos sistemas en el mundo. No lo pueden decir los bancos, no lo pueden decir muchos sistemas de registro. La primera generación entonces es muy robusta. Es un tanque. Nosotros cuando hacemos una analogía respecto de la primera generación de criptomonedas con Bitcoin hacemos una analogía con el Nokia. ¿Se acuerdan de ese Nokia? El ladrillo. Ese ladrillo servía para llamar. La batería duraba una semana quizás. Pero las aplicaciones que tú podías desarrollar en este ladrillo no eran muy sofisticadas que podríamos decir. Solamente te permitía llamar y jugar un poco. Pero el ladrillo es robusto. Sirve. Y sirve bastante que el objetivo es llamar. El año 2014 nace una nueva, una segunda generación de criptomonedas. Ah, bueno. Y el hecho de llamar, de enviar valor, es bastante es bastante costoso en la red. El precio que puedes hacer de una transferencia puede variar hasta 30 dólares a costado. Una transferencia. Una transferencia puede ser menor a 30 dólares. O sea, el costo por la transferencia es bastante alto. Luego nace una segunda generación de criptomonedas y en esta Ethereum con la que nosotros partimos el mercado en el cual las tiempos de transferencia bajan significativamente. Los sistemas de confirmación bajan a minutos. Las primeras confirmaciones son en segundos y podemos tener una confirmación o certeza en un minuto más o menos. Y las comisiones por transacción disminuyen sostenidamente. Pero el punto más importante es que no solamente podemos transferir un valor de un punto a otro, sino que podemos establecer reglas sobre ese valor. Por ejemplo, una regla que se establece, si llueve, este valor va hacia un determinado wallet o determinada dirección. Si no llueve, va hacia otro. Y esto cambia. Hace una explosión gigante en el año 2017. La posibilidad de poder establecer dinero inteligente, es decir, que puedan establecer, programar el dinero, hace que todo se redefina. porque podemos establecer sistemas de seguros. Si muero, se establece determinada pago. Si no muero, se mantiene una determinada cantidad de dinero. Y estos son los mal llamados contratos inteligentes, porque las personas consideran que son contratos, si no son contratos. Son programas, programas que están replicados sobre la línea de sobre blockchain. Pero el problema es que todavía para tomar el café y para poder pagar este café son minutos. Y por lo tanto, si estoy en una fila con 10 personas, cada persona va a demorar un minuto. 10 personas son 10 minutos esperando poder hacer el pago. Todavía no se puede realizar. Y luego nace una tercera generación, ya más actual, en el cual disminuye los tiempos de transacción a segundos. Y ya empezamos a competir y a pensar en poder desafiar sistemas como Visa, sistema de transacciones de pagos muy, muy rápidamente. Y los costos pasan a ser muy bajos, muy bajos. Con una capacidad de procesar muchas transacciones por segundo. ¿Qué es lo que ha pasado respecto al sistema de blockchain, tecnología blockchain, y el desarrollo de una aplicación en particular, que son las criptomonedas? Es que se ha enfrentado con distintas áreas que usualmente tienen caminos de innovación determinados. Un área que generalmente y con la que nosotros particularmente hemos tenido conflicto ha sido con los bancos. Los bancos han manifestado que no se puede hacer seguimiento o prevención de lavado activo a través de blockchain. Han demonizado la tecnología y han plantado distintos tipos de aceleraciones. Y en esta sesión me gustaría poder, si es que existen estas dudas, poder resolverla. Completamente disponible. Pero el punto más importante es que esta tecnología permite determinar y decir ok, podemos transferir valor pero sin necesidad de los bancos. Y eso en ciertos casos es bastante interesante. Por un lado costos. El costo para poder hacer una transferencia acá en Chile uno dice pero el costo es cero. El costo no es cero. Tener una cuenta tiene un valor mensual. Para quienes tienen cuenta Banco Estado hacer una transferencia o un retiro de 350 pesos no es cero. Y como estamos acostumbrados a hacer estos pagos son parciales como más indiferentes. Pero tener el costo de las transacciones en sí es bastante caro. Una transferencia en Stellar es muy baja la tercera generación. Y las criptomonedas permiten hacer que estas transferencias incluso sean muy cercanas a casi costo cero. Velocidad. Otro punto que se redefine cuando tú utilizas una mejor tecnología es la velocidad de transferir. Hoy poder realizar un pago estando la persona frente a frente o la persona estando al otro lado del mundo es indiferente. Pasando distintas barreras culturales de idioma o de monedas. Algo que es bastante interesante. Y luego es confianza. Un punto y esto para mucha gente sorprende a través del intercambio o el uso de redes o blockchain se genera una nueva forma de confianza porque los pagos no pueden ser reversados. Una vez que uno paga no puede arrepentirse. Eso tiene puntos buenos y tiene puntos malos. Esto aquí seleccioné solamente en este semestre estas noticias que han ocurrido. ¿Puede una criptomoneda reemplazar el peso chileno? Ok. Eso es bastante. Pero al mismo tiempo tenemos autoridad le da presión sobre el bitcoin haciendo trabajo con el banco central para eventuales regulaciones. Banco Estado reabre la plataforma de criptomonedas. Servicio impuesto interno se manifiesta. Primera manifestación de regulación a nivel tributario. La apuesta del gobierno porque blockchain sea parte de la agenda en sí para sumarse a la cuarta revolución. Todo esto ha pasado en un semestre del año 2018. Solamente un semestre. Ha sido realmente impresionante la velocidad y los cambios que se han producido. Nos han odiado y nos han querido. La verdad es que a veces no sabemos cómo sentirnos, pero es divertido. un nuevo sistema de confianza global que redefine la forma en que intercambiamos valor en la sociedad. ¿Creen que pueda pasar esto? Se hace a nivel de analogía puede que estemos parados en la misma revolución que se produjo con el mail. Cuando el mail empieza a expandirse y se redefinen nuevamente las comunicaciones, la carta deja de ser utilizada y el correo pasa a ser el nuevo sistema, puede que estemos parados. El futuro nadie lo sabe y futurología no es el objetivo de esto. Pero sí podemos establecer ciertos elementos, velocidad, costo de transacción, que hacen plantear que la tecnología blockchain en sí tenga elementos tan disruptivos como lo fue el correo. Ahora, existen varios desafíos para que este tema que está siendo incipiente en la agenda se llegue a un nivel de masificación. Ya existe el reconocimiento. IBM ya está abiertamente desarrollando sobre blockchain, teniendo incluso una red privada. 80% de los bancos ya está investigando sobre blockchain, ya existe consenso. y Eric Barrao ex Smith hablaba que ya una persona o un consumidor promedio puede ahorrar 500 dólares a través del uso de blockchain. Es algo que ya está en la palestra. Ahora la pregunta es cómo. Cómo nosotros somos partícipes. Cómo podemos utilizar esto. Y aquí pasamos a dar un ejemplo de uso. y contando un poco la historia. El año 2016 junto a Rafa planteamos la necesidad de intercambiar, de disminuir los costos de intercambiar valor. ¿Por qué? Porque estamos en Chile. Cuando miras un mapa ves Chile está al fondo a la izquierda. Ahí está Chile. Por lo tanto cada vez que necesita intercambiar valor es bastante caro. Por transporte, por costo, comisiones, aduanas, todo. Y nos planteamos por qué es tan análogo. ¿Por qué no está arriba? ¿Por qué no está en digital? ¿Y por qué no es así? Porque lo digital tiene un pequeño problema. Tú cuando envías un mail y dices, por ejemplo, te pagué o te pago 100 mil pesos. Entonces, uno podría decir ah, perfecto, la persona entonces ya pagó. El problema es que esos 100 mil pesos tú cuando mandas un mail lo puedes enviar a otra persona que también diga. ah, se realizó un pago de 100 mil pesos. Cuando es digital y no es único lo que tú estás intercambiando, se puede producir el problema del doble pago o el doble gasto, porque solamente tenemos 100 mil pesos. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos plataformas digitales para algo que es único, el valor, el dinero que tú tienes en tu cuenta, se produce una dificultad. investigando cómo podíamos mejorar la forma de intercambiar valor en la región, nos dimos cuenta de blockchain y principalmente bitcoin, era del año 2016. Y nos dimos cuenta de la posibilidad que tenía de poder intercambiar valor. Pero, el primer problema que nos dimos cuenta era que cuando lo utilizábamos era muy lento. De partida no íbamos a poder pagar el café porque era muy lento y los costos de transacción eran muy altos. por eso pasamos a la segunda generación de blockchain. Pero, lo importante aquí es que nosotros planteamos que podíamos desarrollar sistemas de pago que fueran, permitieran a las personas conectarse y pagar con costos menores al 1%. Y, si eso no parece revolucionario, hagamos un pequeño barrido sobre cuáles son los costos hoy de conectarnos. Paypal 5%. Redcompra 2,4% dependiendo del negocio si tú puedes negociar o mejor no condiciones. Tarjetas de crédito 2,8% 3,2%. ¿Qué significa eso? Que cada persona cuando crea un determinado valor pierde esa cantidad solamente por el sistema de pago. Cuando estableces medios de pago en los cuales permiten disminuir tu comisión a menos del 1%, estás disminuyendo a un tercio o un quinto del valor. Realmente impactante. Por lo tanto, nosotros planteamos que ese tenía que ser el hito y el resultado. Muchas personas inicialmente en el año 2017, enero, cuando me preguntaban qué hacíamos Crypto Market, no sabían lo que era cripto. Y cuando decían, ah, entonces, la gente que conocía a los pocos, ah, entonces, ¿permiten comprar y vender Bitcoin? No, Ethereum. Menos todavía. Nunca no había... Y fue un trabajo, fue un trabajo de desarrollar. Y en esa línea ha sido realmente impresionante todo lo que ha avanzado. Estamos hablando del año 2017. El año 2017 como empresa terminamos el año con 20.000 usuarios. Diciembre del año 2017. Estábamos en Chile, estábamos en Argentina y en España. Y el boom se genera en enero o en febrero. De 20.000 o 30.000 usuarios pasamos a 150.000 usuarios. El impacto, el crecimiento que puede producir, imagínense que una estación de metro que está diseñada para 10.000 usuarios, de repente, la estación de metro tiene que aguantar 15 veces la cantidad de usuarios que está diseñada. Imagínense los problemas, imagínense el equipo, la revisión de documentos, todos los análisis de compliance, banco. Adicionalmente, el año 2018 está marcado por el litigio con la banca. Los principales bancos acá en Chile negaron la apertura de cuenta bancaria y le hicieron el cierre en forma unilateral, obviamente, respecto a nuestras cuentas bancarias. Blockchain en sí, esta tecnología, sus aplicaciones, las criptomonedas, son una sola de las aplicaciones que pueden desarrollarse. Nosotros creemos que a través del pago podemos hacer real que esta tecnología permita ayudar a las personas, permita conectarla, permite disminuir las comisiones y permite que una persona que crea valor se una con la persona que está dispuesta a pagar. ¿Es un desafío grande? Sí, es un desafío grande. ¿Necesitamos poder conversar y hacer mayor conocimiento respecto a la tecnología? Sí. Pero nosotros creemos y es el punto de nuestra visión que es muy esencial que cuando conectamos a las personas y las conectamos a otra forma con una mejor tecnología, con menores comisiones, con una mayor velocidad, pasan cosas que antes no pasaban. Cuando nos conectamos a través de correo, de mail, nos comunicamos de otra velocidad y creamos nuevas cosas. Ahora, cuando nos conectamos a través del pago, creemos que podemos hacer una nueva sociedad y una sociedad más justa. Gran parte de lo que se discute actualmente es cómo ustedes van a utilizar un sistema de pago a través de cripto-bonedas cuando existe una volatilidad tan grande. ¿Ok? La volatilidad, para que tengan, para que quienes no conocen o no siguen en tanto el tema, Bitcoin llegó a valer un Bitcoin 20.000 dólares y actualmente está en 5.000 o sea, un cuarto de su valor. ¿Es posible establecer un sistema de pago con esa volatilidad tan grande? Me gustaría analizar un poco lo que es la volatilidad en sí y sobre activos. Se ve bastante volátil, ¿no es cierto? Se ve más volátil aún, ¿no es cierto? No se ve tan volátil, ¿no es cierto? Volatilidad, el gráfico muestra los cambios de precios en el tiempo. Valor del petróleo, valor de variación del cobre, cambio de variación del Bitcoin. Lo que ustedes identificaron sobre la volatilidad, los dos primeros casos son activos, activos reconocidos, activos que son utilizados en todo el mundo y que la pregunta es, ¿es la volatilidad el problema que ha hecho un problema para que los autos no utilicen benzina? No, la verdad es que no nos gusta, lo utilizamos igual, pero en sí la variación de precio permite que un uso eficiente respecto a determinado activo. La volatilidad es un detalle, no menor, pero es abarcable, las sociedades lo han podido abarcar. Cuando nosotros conectamos a las personas y este ya para empezar a iniciar el sistema para poder ya en la ronda de preguntas, creemos que podemos conectar a las personas y todo esto, toda esta tecnología blockchain, las criptomonedas, distintas generaciones, se busca en algo bastante más simple y quizás se va a poder resumir en cómo nosotros pagamos una play, cómo nosotros vamos a conectar, cómo los negocios van a poder intercambiar valor, cómo las personas van a poder, los periodistas van a poder publicar su contenido, cómo las personas le asignan y determinan que un determinado valor es importante para la sociedad y sobre ese valor se da un reconocimiento. Creo que estamos en el inicio de un gran cambio y la pregunta es Chile, ¿dónde quiere colocarse? ¿Como protagonista? ¿O ver en primera fila cómo se producen estos cambios? Actualmente, y les pongo solamente a nivel de comentario, en Chile la batalla o la competencia de Exchange es sumamente interesante. A pesar de Chile ser un mercado muy pequeño, hay tres Exchange que están compitiendo muy, muy fuertemente. Hace una semana estuve en Sao Pablo hablando sobre regulación y, por ejemplo, para que hagamos una dimensión, nosotros acá en Chile tenemos 50.000 usuarios, un tercio, un tercio, en Brasil la cantidad de usuarios está dentro del millón 200. O sea, son desafíos que los números aumentan. Pero están muy expectantes sobre lo que se está produciendo en Tribunal de y con potencia. O sea, todo este mundo está muy conectado. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya me vieron que mi nombre José Gabriel Domínguez es asesor parlamentario. Entonces, la moneda clásica, creo yo tener dos conceptos que quería preguntarte qué pasa con esos conceptos respecto de la criptomoneda. Primero, la confianza. Es decir, el precio de la moneda puede estar equivocado, pero depende mucho de la confianza del usuario. Y esa confianza también se da por un ente centralizado. Antes era el rey, el banco central, que siempre la acuñación de la moneda ha sido, entiendo que por el sistema del blockchain podemos hacer un programa o no sé qué tipo de mecanismo para que no exista ese ente centralizado. Pero no sé cómo explicarlo, o sea, quién va a ser el ente físico, porque siempre va a haber un rey, un Estado, una persona que decida cuando tenga este monopolio de la confianza. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, el monopolio, muy buena pregunta. Cuando analizamos comparativamente distintos sistemas, el sistema bancario chileno ha sido bastante estable cuando vemos el análisis histórico. Tenemos más bien cerca de 30 años sin ninguna caída importante. Sin embargo, cuando vemos a nuestro vecino, Argentina, que nosotros también tenemos operaciones allá, vemos que el sistema bancario no tiene una desa confianza. Por lo tanto, ¿y en qué confían las personas? Esa es la pregunta, porque necesitan intercambiar valor. ¿Cómo lo hacen las personas? Establecen monedas y sobre esa moneda, sobre ese valor, se establece un cambio, un determinado precio. ¿Y cómo se determina? A través de oferta y demanda pura, un mercado de valor. El concepto de mercado, el criptomarket, no es aleatorio, tiene un objetivo. Nosotros creemos realmente en el mercado, pero en el mercado verdadero, en el cual sea lo más público posible y transparente. Cuando tú estableces un activo en el cual la tecnología es pública, es abierta, tú puedes establecer y puedes permitir que las personas analicen y determinen cuál es el valor de esa moneda. ¿Y qué es lo que pasa? Pueden efectivamente haber variaciones en el tiempo, pero es real. Tiene una precisión real sobre oferta y demanda. Cuando queda controlada sobre bancos centrales, tiene el problema que hay bastante sesgo. Por una parte, hay políticas de control financiero, de inflación. Argentina está en un 30% de inflación para este año. Por lo tanto, radicamos en que necesitamos que las personas hagan su trabajo correctamente. Esta es una opción, es una forma en la cual puede competir con el dinero o el monopolio central. Puede que sean en paralelo también. No hay una realidad que sea absolutista sobre una u otra. Pero creo que es importante decir que la estabilidad acá en Chile que tenemos es una estabilidad que se produce por personas. No son y una ley, una garantía. Pero son personas que están día a día trabajando y estas personas pueden tener sesgo. Y sesgo que hemos visto, si lo vemos alrededor, muy grande. Venezuela, Argentina. Por lo tanto, los impactos que pueden producir también son grandes. Y la verdad es que yo personalmente no me siento tan tranquilo cuando rededico toda mi confianza o todo mi valor en un solo grupo de personas. Me gusta más confiar en la tecnología. Pero también entiendo que son determinadas decisiones distintas. La tecnología, al final, esto ya es más filosófico, no sé, pero lo hace una persona. Es decir, hay una mente creadora porque el programa al final es un instrumento que creó una persona, supongo, o puedo estar equivocado. No sé si hay otro programa que se crea, pero ya son cosas filosóficas. No, no, es sumamente interesante porque ya sea un punto que no lo puede tratar porque tiene un poco más de desarrollo informático. Pero, ¿por qué se hace, o por qué se considera que es tan robusto blockchain en sí como sistema? Blockchain en sí tiene elementos que se han sido creados por determinadas personas, pero cómo se ha ido perfeccionando es a través de la comunidad informática abierta. El código de blockchain es abierto, es público, y cada uno participa en forma anónima, o sea, no anónima, sino que gratuita. Es decir, las mejoras que se van estableciendo es por parte de la comunidad. Y uno diría, wow, ¿por qué la gente puede participar en forma gratuita mejorando algo que no va a tener ninguna recompensa? ¿Les hace sentido eso? A mí personalmente, sí, me hace sentido, porque cuando yo, pero es algo que, es una visión, cuando yo trabajo por algo grupal, que es algo que va a quedar disponible, y mejora las condiciones de todo, tiene un elemento positivo para la sociedad. Y si luego cree y se coloca dentro de mi visión, se va mejorando. Los protocolos actuales que existen en blockchain, los más conocidos, tienden a ser desarrollados en forma pública. Y eso lo hace sumamente robusto, porque cuando una persona o un grupo encuentra un error, toda la misma comunidad soluciona y desarrolla ese error. Y ese error es probado y luego se carga. Entonces, tiene una forma de validación pública que creo que desde el punto de vista filosófico o biológico, tiene un elemento muy similar que es la evolución, que el más fuerte va ganando. Entonces, se va buscando la robusteciendo en sí la cadena. Creo que es una pregunta muy interesante. ¿Qué tal, Martín? Comprendiendo la tecnología base de la criptomoneda, el blockchain, entendiendo también el valor que se puede generar dado los stock máximo de criptomonedas que se pueden crear, fabricar. ¿Por qué crees que hay este miedo, no sé si es por ser propios actores de los mercados financieros o no, de que esto es una gran burbuja y que estaría próxima a explotar? El concepto de burbuja es un concepto que existe una disociación entre lo que es el valor en sí, lo que permite crear este activo, con el precio. Cuando está efectivamente muy corrido se establece una burbuja y esta burbuja explota y establece una bajada muy grande en el precio. Eso es lo que hemos identificado. Lo interesante en sí de blockchain y donde se diferencia respecto a los sistemas tradicionales es que cuando tú tienes una criptomoneda, por ejemplo, Ether, Bitcoin, tú la tienes. ¿Y qué significa eso? Tú la detentas a nivel como abogado. Por lo tanto, tú puedes trasladarla, llevarla, puedes imprimirla, puedes... Tiene un apartado. Lo que puedes hacer con esa criptomoneda tiene determinados precios y la sociedad le va asignando un precio. Hoy día estamos viendo esta semana una tendencia bajista, muy fuerte. importante. Pero el valor en sí es distinto al precio. Económicamente, un auto tiene un valor que es transportar a una persona de un lado a otro. Ese es el valor que la sociedad le asigna. Hay autos que son muy caros, efectivamente, autos de lujo, pero el transporte en sí, de un lugar a otro, tiene un determinado valor y la sociedad le asigna una determinada función. Nosotros creemos que con la tecnología blockchain y el desarrollo de las aplicaciones en particular, criptomonedas Bitcoin, Ethereum o las otras, ese valor está determinado por su uso. Y por eso es tan importante lo que mencionaba Constanza, que es la alianza con los medios de pago. Porque si nosotros establecemos un uso real y las criptomonedas no solamente se establecen con un elemento de acaparar, tú la empiezas a utilizar, el sistema de burbuja o la posibilidad de establecer estas variaciones tan grandes en el precio disminuye. Porque no hay un incentivo a acaparar. El concepto de acaparar, por ejemplo, acaparar comida, es algo que también se produce en las sociedades. Está limitado, porque si tú guardas determinada comida se va a pudrir, tienes que consumirla. ¿Ok? Tiende a, el bien tiende a morir. Con blockchain el problema que pasa es que no muere, pero su precio va variando. Entonces hay cierta tendencia a acaparar. La forma en que nosotros consideramos que no es necesario el incentivo a acaparar tiendas a disminuir es respecto a determinar usos. Y hoy se está utilizando y eso es realmente impresionante. Porque algo que partió como una forma, una idea, un emprendimiento en Chile hace dos años casi, ahora está haciendo una realidad en el cual más de 5.000 comercios pueden conectarse a través de esto. Entonces creo que efectivamente hay variaciones de precios que son importantes pero que van a tender a disminuir conforme se van dando más usos en la sociedad actual. Mi consulta va respecto a lo que tú mencionabas sobre la regulación de la criptomoneda, blockchain, etc. Porque no sé si necesariamente una regulación quizás no específica pero mínima de esta materia se contraponga necesariamente a la garantía constitucional que tú mencionabas de la libre actividad económica, digamos. Sobre todo pensando en quizás no necesariamente del mercado propiamente tal, ¿cierto? Porque está toda la discusión respecto de cierto el libre mercado o regulación mínima, etc. pero sí quizás respecto de empresas o situaciones específicas como la que tú mencionabas a propósito de informar a las agencias de inteligencia financiera. Exactamente, sobre cuestiones más o menos sospechosas. Entonces, no sé si, esa es más o menos la pregunta, si la regulación eventual en esta materia debiera ir quizás orientada a ese tipo de situaciones porque entiendo que no son obligaciones digamos es facultativo de ustedes informar o no a ese tipo de transacciones o actividades sospechosas. Entonces, mi pregunta va un poco por ahí. Quizás la regulación debiera darse por ahí o su postura en no tener ningún tipo de regulación en esa materia. es una muy buena pregunta porque la regulación hay que establecerla que es un mínimo un mínimo que tenemos que establecer no es un máximo es un mínimo entonces es bien interesante cuando un mercado es incipiente pues son tres empresas las que están en Chile actuando sobre esto ¿cuál es su compromiso para la seriedad del desarrollo de la actividad? Entonces, lo que es interesante es que ¿cuál es mi compromiso respecto a reportar las operaciones sospechosas? Como oficial de cumplimiento validar la actividad por lo tanto porque yo sé si es que el criptomarket es utilizado para financiar el terrorismo va a ser primera portada en los diarios y desvalida la actividad completa entonces cuando hablamos de regulación estamos hablando de un mínimo y aquí estamos planteando un máximo es una diferencia y creo que como sociedad si trabajáramos con los máximos con lo mejor que nosotros podemos hacer creo que se funcionaría mejor ahora el problema que existe es que respecto de esos máximos el máximo que considera el criptomarket puede ser distinto al que considera otra empresa por lo tanto necesitamos ponernos de acuerdo eso es como y ahí la regulación establece este mínimo ¿ok? este mínimo no es efectivamente establecer este mínimo no es contrario a la libertad económica pero la práctica ¿qué es lo que sucede? la banca ha dicho porque no existe regulación específica no podemos entregar una cuenta bancaria entonces se produce como un doble discurso porque la banca apoya la innovación creo que debe ser la palabra más trillada en la banca pero cuando tú analizas efectivamente cuán disponibles están para poder conocer nuevos sistemas es bajo ¿ok? por lo tanto la regulación sí es posible establecer una regulación pero establecer una regulación virtuosa y ahí varios sistemas autorregulados son bastante eficientes sobre todo para nuevos negocios porque entendemos que expertos blockchain pueden haber pocos acá en Chile son muy pocos a nivel de desarrollo informático por lo tanto es complejo es sumamente complejo que vengamos de esa habilidad por lo tanto la regulación voluntaria autorregulación voluntaria en fases iniciales es interesante pero paso a paso vamos creando a nivel comparativo a nivel comparado la ley fintech que en México se demoró cinco años en salir ¿ok? la ley fintech para criptoactivos establece que las determinadas empresas que quieran establecer un exchange como criptomarket deban tener cierta regulación y establece por ejemplo el capital que deben conservar los sistemas de protocolo de prevención de lavado activo establece cierta revolución y está súper bien y estamos en eso en ese cumplimiento pero fue un desarrollo bastante largo cinco años por lo tanto si me plantean Chile tiene que esperar cinco años o más o menos ese plazo para poder desarrollar esta actividad nos vamos a quedar atrás y vamos a hacer de nuevo vamos a estar en primera fila viendo esto cómo se desarrolla para el desarrollo de nuevas tecnologías creo que es más virtuoso inicialmente una autorregulación pero conforme a un trabajo conjunto hola me gustaría saber respecto a la utilización de las criptomonedas como en idea transversal como a modelos de innovación que se están usando ahora porque sé que hay como muchos mercados como muchos emprendedores que la están utilizando y que son como de diversos rubros como de salud hasta para publicar libros y me gustaría saber cómo cuál es el modelo de negocio transversal como para poder entenderlo mejor y si nos puedes contar como otros casos de innovación existen casos que son sumamente interesantes respecto a cómo la cadena de valor de quienes participan en la creación de un determinado objeto pueden ser automáticamente remunerados o recompensados por esa creación de valor ¿qué significa eso? cuando tú creas un disco de música ese disco necesita la participación de varias personas guitarrista vocalista baterista productores mezcladores marketing todo ¿ok? el gran problema que actualmente sucede es que las personas quienes intercambian o quienes establecen la última capa de valor tienen que quedarse con la mayor cantidad de remuneración los intermediarios ¿ok? por lo tanto se ha planteado un sistema paralelo un sistema que es alternativo basado en blockchain de Ethereum puntualmente y que permite lo siguiente yo vendo un determinado disco ¿ok? y ese disco al momento en que yo hago el pago se distribuye por porcentaje a cada persona de forma inmediata y uno dice no es tan no es tan importante pero sí es bastante importante porque permite disminuir la brecha de intermediarios entonces ese es un modelo que se está utilizando para música UJU es una plataforma que está desarrollada por ConsenSys ConsenSys es una empresa a nivel internacional muy reconocida en el desarrollo de toda esta tecnología blockchain la conocemos bastante porque es quien está invirtiendo en nosotros en nuestra primera ronda de adelantamiento de capital y ese es un desarrollo que tiene ahora hay otros desarrollos que son por ejemplo y que particularmente tiene personas de Valparaíso creando arte Dada es una plataforma que permite la comunicación entre las personas pero dibujando ¿ok? y uno dice ah ok no es tan tampoco de nuevo no es tan impresionante pero a través de un sistema de curaduría es decir elegir cuáles son los mejores dibujos se establece en que ciertas obras como se trata puedan ser pagadas y se puedan comprar y ese sistema registral permite que por ejemplo tú compres una determinada obra de arte y esa determinada obra de arte tú pasas a ser dueño yo hace poco compré una determinada una obra yo soy dueño y que yo sea dueño está en blockchain es público y por lo tanto yo puedo revenderlo y cada vez que yo revendo le llega un porcentaje al artista entonces es algo que es bastante innovador en cuanto a los modelos de negocio ahora esa es la parte bonita hay una parte que es un poco compleja cada emprendimiento en sí tiene un 95% al menos de probabilidades de fallar ese es como el estándar si es que no es más 95% de fallar por lo tanto el levantamiento de capital de emprendimientos a través de blockchain hay que acordarse que tiene está esto que es lo real la creación de valor un emprendimiento con su creación de valor tiene 95% de probabilidades de fallar por lo tanto ¿eso significa que el sistema es malo? no recordemos que la base es que el 95% de los proyectos de emprendimiento fallan siempre ¿el sistema falló cuando por ejemplo se financia un determinado proyecto y luego ese proyecto no llega a la luz? no es lo usual pero simplemente que ahora es más público y ahora el sistema registral la forma que podemos hacer público la información tiende a ser más rápido un elemento que sería bien interesante por ejemplo es la teletón ¿cuánto tiempo se demora la teletón en poder hacer público? ¿cuánto efectivamente recaudó? semanas creo que finalmente el monto determinado el final en blockchain es en tiempo real tiempo real por ejemplo tú puedes ver para el caso de CryptoMarket cuántas son las bóvedas de CryptoMarket es un contrato inteligente y tú lo puedes seguir en tiempo real si tú tienes alguna duda respecto por ejemplo si CryptoMarket es una estafa o no existe o es de cartón tú puedes analizar y ver cuál es el tamaño de la bóveda de CryptoMarket lo tienes en tiempo real en forma pública eso es bien interesante la teletón podría saber en tiempo real cuál es el avance en sí de la recaudación y luego el gasto en tiempo real sin necesidad de auditoría produce gente que estaría contenta hay gente detractoria pero alguna yo siempre suelo preguntar mucho y acaparar pero perfecto por eso no quiero acaparar todas las preguntas esto para la administración del estado sería una revolución entonces o sea el sistema blockchain o sea en el fondo para todo es una revolución porque se podría hacer una serie de actos distintos al mismo tiempo no sé el fondo para dónde va esto porque estamos viendo las criptomonedas pero en el fondo esto es una revolución mucho más allá de las criptomonedas y de todo es el primer paso ConsenSys que es la empresa que yo hablaba a nivel internacional está asesorando al gobierno de Dubai que planteó para el año 2019 2020 cero papel y todo en sistemas registrales que es lo que cae por defecto el sistema conservador de bienes raíces en blockchain cae por defecto por definición eso es la aplicación para hacer ese nivel de compromiso es necesario tomar decisiones que hoy impliquen llegar a ese lado el sistema de recetas públicas ahora se está limitando la cantidad de recetas que permiten establecer permiso o licencia también puede regularse en blockchain sistema de control de gastos controloría podría haber un sistema registral mucho más rápido sí creo que quienes utilicen blockchain en este momento establecen una ventaja casi injusta de quienes no lo utilicen y por eso la idea la idea es establecer estas charlas a nivel introductorio es decir alguien vino a hablarme sobre criptomonedas blockchain algo entendí sobre la base de datos distribuida quizá y parece que era algo importante porque usualmente es el resultado estas sesiones o estas conversaciones hemos tenido más de 40 sesiones en distintas universidades pero solamente lo importante es establecer ese pequeño bichito esa pequeña incipiente de interés es decir esta tecnología puede permitir una ventaja casi injusta respecto de quienes la utilicen produce un problema también que es para la innovación que se produce la innovación ¿cuántas personas en este momento utilizan o trabajan en sistemas registrales? también van a tener que converger a entender sobre cómo se establece cómo se cambia la nueva sistema entiendo que estamos en la biblioteca la biblioteca imaginen que quedará ahora registrada completamente en blockchain no se puede cambiar ninguna hoja ¿por qué? porque cuando se pasa a ser en blockchain ya no existe ninguna posibilidad de cambiar guardar el folio ¿se ocupa acá o no? guárdame el folio se ríen por ahí no se podría no se podría guardar el folio cuando tú estableces nuevos sistemas hay barreras también que establecen respecto de los usos creo que hay cosas buenas hay cosas malas elementos de publicidad el hecho que sea público y transparente generalmente la sociedad ha hecho bien eso ha sido como positivo y creo que Chile tiene la posibilidad en este momento y creo que esta misma sesión es un hecho que lo acredita que el gobierno está viendo esto con muy buenos ojos y en forma muy interesante y quiere sumarse en eso yo creo que aquí toda la disposición por parte de quienes participamos en esta industria que está aquí incipiente a poder trabajar y compartir con Constanza le puedo hacer llegar un pequeño compendio sobre lo que es la regulación más específica para quienes quieran tomarlo y poder analizarlo para que puedan compartir parte de lo que está haciendo con el conocimiento bueno ahora sí si es que no hay más preguntas yo por parte de la biblioteca le quería agradecer a Martín su ponencia que ha sido muy interesante y esclarecedora en muchos ámbitos yo creo que se merece un aplauso aplausos Gracias.